La triste lluvia, veré, con una montaña oscura y al vuelo, te la aprendí. La triste lluvia, veré, con una montaña oscura y al vuelo, te la aprendí. La triste lluvia, veré, con una montaña oscura y al vuelo, te la aprendí. La triste lluvia, veré, con una montaña oscura y al vuelo, te la aprendí. La triste lluvia, veré, con una montaña oscura y al vuelo, te la aprendí. La triste lluvia, veré, con una montaña oscura y al vuelo.